Y vayan abriendo, por favor, bueno, además de sus cámaras, el archivo de la vez pasada. De la vida de una persona. Y nada más quiero ver... Más o menos cómo han avanzado. Y ahorita les voy a ir preguntando cuáles fueron sus dificultades a la hora de estar haciendo lo que les pedí. Que cada vez se vuelve volviendo un poquito más complejo. Este Excel, que es de una cuenta individual, en el cual, pues bueno, se grafica la parte de acumulación, la parte de desacumulación, se ve el riesgo de longevidad. O sea, en el punto en el que una persona puede llegar a vivir más allá de lo esperado. Y alguien... A ver aquí, este... ¿Alguien sabe simular una vida dada a una tabla de mortalidad? Como variable aleatoria. Tienes tu tabla de la mortalidad, por ejemplo, la que les dio Tania. Ahorita supongamos nada más el tema de una vida o de mortalidad. ¿Alguien dentro del grupo aquí de nuestros amigos actuarios sabe simular o ha simulado o tiene una idea de cómo simular una vida? ¿Sabes qué? Simúlame una vida. En el entendido de cuál es el tiempo de fallecimiento de una persona, ¿no? Porque simular una vida, pues ya no le estamos jugando a Dios, ¿no? Entonces, este... ¿Alguien sabe? ¿O se da alguna idea? Por ejemplo, le pregunto a los actuarios, ¿no? De cada equipo. Sí, ¿no? Pues bueno, de todos modos lo vamos a ver este. Posteriormente, dejen quito... Quito algunas... Quito esto. Déjame ver aquí. Dame un minuto en lo que les funciona. Les presento... Les voy a mostrar una presentación en un ratito. Y vamos a ver un poquito el trabajo que hicieron. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Cómo les fue? Espero que... ¿Cómo les haya ido en el transcurso del día? Por ejemplo, aquí... Creo que estos cárculos yo los hice. Vamos a ver un poquito primero a los contingentes. Al equipo de los contingentes. El equipo de los contingentes. Entonces, pedí más o menos para hoy que si pudiéramos cambiar algunos parámetros, pues que te diera justamente todo lo demás. Por ejemplo, ahorita me voy con el director. No les he preguntado ahorita que los cambié de roles a los directores actuales. Director de los contingentes. Cuéntame, ¿cuáles fueron tus dificultades? Y cómo lograron realizar el cometido. Cuéntenme un poquito, contingentes. ¿Quién es el director de los contingentes? ¿Sí o sí están? ¿Tantos? Bueno, o sea, de junio pasó a ser este... Es que hay un compañero que está con nosotros, Víctor. Ajá, el Cueto. Pero, ajá, sí, creo que sí es Cueto. Ajá. Entre las dos estábamos como que trabajando a la par porque de repente como que entré a mí de repente, ¿no? Entonces, cuando se cambiaron los roles, ya no supimos como que en qué dejarlo al final. Ok. Ok. Entonces, ¿han estado trabajando entre dos? Nada más. Sí, entre ella y yo porque, o sea, este Víctor había tenido, nos había avisado que había tenido unos problemas personales y no se había podido conectar. Entonces, ya cuando hicieron el cambio de roles, ya Rack y yo decidimos como que entre ella y yo estar como que a la par porque con este Víctor había tenido sus problemas. Ah, ok. Entonces, ya no. Bueno, la cual le dices, bueno, cuéntame. Bueno, de nosotros, una de las partes que se nos había dificultado más, una fue, bueno, la principal que así como que sí nos costó más, fue cuando lo que explicó, acaba de explicar la clase pasada, lo de identificar los datos para la gráfica. Creo que ahí sí nos habíamos hecho confundido un poco acerca de los parámetros que tenemos que graficar. En la parte también de deducciones de impuestos, porque nosotros al principio habíamos contemplado las dos, la de la fore y la del fondo, en un principio. Y pues en general creo que fue lo que más... ¿Más les costó? Ajá, porque... Y ahorita... Sí. Perdón. Con respecto a lo de la edad, ¿sí pudieron poner la edad como un parámetro o se les dificultó? Sí, sí lo vemos. Es que ahí, no sé si les pasan los demás, como que en Excel de acá del... ¿El shit? ¿El shit? Ajá. Ajá. Como que luego se mueven, no sé, los números, o sea, como en sentido de... Por lo de las comas y lo de los puntos. Ah, ok. Bueno, conmigo no han tenido problemas, ¿verdad? ¿O a ti sí? No, es que... Sí, o sea, en unas fórmulas, sí como que tuve que estarlas corrigiendo, porque a veces como que así de ponerlas así como bien, como las pongo yo en mi Excel, no, no me funcionaban. Ah, ok. Y tenía que como tener mucho cuidado con todos los paréntesis y así. Ah, bueno. Entonces... Entonces... Ajá. No, entonces sí lo... O sea, sí desde un principio nosotros habíamos puesto como que agarrando la edad ya que estaba suponiéndose ahí, de tal manera que cuando se cambie, este, pues ya, otra, agarre otro parámetro para que se calcule. Ok. Por ejemplo, aquí les voy a decir, si se van a File... Ay, ¿dónde está? Si es en File... File... En Spreadsheet Settings, o en Configuración. Digo, para todos. No, eso no es algo aquí. En general... Ah, bueno. Que los cálculos, la colocalidad le pongan o en Estados Unidos o en México, ¿no? Ahí, este... Póngale algo que esté en Norteamérica, que a veces, por ejemplo, Tania tenía en España. Y ahí tienen algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo en este momento, Elisa, le pongo aquí 30, me hace... todos los cambios, ¿no? Aquí ya empieza el 30, y... aquí ya me pone 60. ¿Dónde están tus cálculos de tasa de reemplazo? A este lado derecho. Son estos, ¿no? Sí. Tienes una tasa de reemplazo de 35, 16, 23. Antes teníamos 25, ¿no? Sí. Y... ¿Qué nada más? Nos quedan los mismos parámetros. ¿Qué debería de pasar, Elizabeth, con una edad mayor, si comienzas después? ¿En una edad mayor? Ajá. Va a ser menos, ¿no? Perdón. Sí, va a ser menos la tuya de reemplazo. Sí. Y, por ejemplo, 312 de tu pensión, o 334. Obviamente, si aquí tengo 30... Ay, perdóname. Yo la regué aquí. ¡Ja! 25. Sí, no, yo la regué, yo la regué. Nada más quería este... 312. Aquí es el que quedamos igualito. Y si son 30... Edad de inicio del trabajo. O sea, son 5 años. Ahí nada más checa muy bien qué pasó, porque tenemos la misma... El mismo resultado, ¿no? Ahí te voy a mostrar un archivo que hice yo. Aquí está. Para que veamos una idea. Vamos con los atípicos. Director de los atípicos, cuéntenos un poquito. ¿Pudieron o no pudieron? ¿Qué dificultad se enfrentaron? ¿Y cómo lo resolvieron? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Pues, este... Estamos... Tuvimos algunos errores en la sección de acumulación y desacumulación. Y creemos que nuestro fondo está mal calculado. Así que iniciamos otros cálculos a la... Un poquito como que a la derecha de nuestras gráficas. Para tomar... Porque también teníamos el mismo problema de hacer... Que mencionaron hace rato. Como que... ¿Contra qué edad graficar? Porque hay una parte que... Como decirlo, de 0 a 39 acumulamos. Y después desacumulamos. Y como que... Nuestra tabla no estaba... Solo iba como que del tiempo 0 al 40. Así que estamos como que ajustándolo para que vaya... Para que considere toda la... Toda la... Toda la etapa, ¿no? Pues no... Hemos avanzado lento, ¿sabes? No hemos agregado el... El parámetro para poder... Para que se actualice con una edad. Ah, ok. Sí, estamos pues haciendo las modificaciones a los... A las cuentas que teníamos mal. Perfecto. Ok. Ahorita les voy a dar un tip para que lo puedan hacer a todos. Porque creo que... Este... No era tan fácil, ¿verdad? La edad. La realta la edad. De los riesgosos... Director de los riesgosos, cuéntanos. Si pudo, si no pudo. ¿Qué complicación? ¿Cómo lo resolvieron? Ahí estoy yo, perfecto. Pues... La complicación es el formato. Y lo hice en una hoja de Excel y ya no lo subí ahí porque... Pues siempre se mueven las cosas. Pero en la hoja de Excel sí lo hice. Y sí puedo modificar la edad y me da las... Y sí me da los renglones. Ajá. Pero aquí no. En tu hoja de Excel, ¿no? Ok. Pero ya sabrías cómo... ¿Quiere que comparta la pantalla? Ahorita, nada más. Pero cuando me dices que todo se mueve, ¿qué es lo que se mueve? ¿Igual el formato? Es que luego los números cambian, por ejemplo, decimales, lo del punto y lo de la coma. Ya. Sí, aquí igual se van a Settings y cámbianlo a México. Para la general. No solo para esta hoja. Para la general. Busca ahí en Google. Tengo problemas con los decimales. Y sí. Entonces, a ver, muéstranos cómo lo hiciste. Porque creo que esto puede ser valioso para los otros equipos. A ver. Y nada más dame chance. A ver, muéstranos cómo lo hiciste. ¿Van ya? Le voy a bajar el zoom para que se vea que él cambia. Aquí está Dive 25. Y, por ejemplo, le ponemos que empieza a los 40 años. Ya queda aquí. De 40 a 65. Aumentalos. Se ven muy chiquitos los numeritos. A ver. Entonces, aquí le cambié que eran 25. Ahora le ponemos 30. Y ahora empieza aquí en 30 y termina a los 65. Correcto. Hace lo del fondo, la indemnización legal. Y, pues, sí me cambian las tasas de reemplazo. ¿Puedes mostrar cómo lo hiciste? En tu fórmula. Para que lo chequen los otros chicos. Si se fijan, pues, puso Vania. Por ejemplo, en la columna de edad. Para el tiempo. Para la edad. Sí, error. Y para la edad, primero nada. Solo fijé esta. La primera. Como va en cero, pues, no se va a mover. Y ya de aquí, ya. Otra vez sí, error. Igual el salario, primero el cero. Luego el fijado. Y otra vez el condicional sí. ¿Cómo haces que se pare hasta la edad 65? En tu formulita. ¿Cuál es la lógica de la fórmula? Cuéntanos un poco. Dice que si aquí está vacío. O bueno, ¿cuál fue la primera columna que tomas como referencia? Donde se topa la edad, ¿no? Tomé la columna del tiempo. Entonces, fijo el tiempo. En función de que la edad de jubilación y la edad de inicio. Hasta es un máximo. Ok. Ya cuando lo pasa, ya no empieza a poner. Entonces, ya las que siguen. Si este está vacío, entonces ya no continúa. Ya los demás también son vacíos, ¿no? Ok. Perfecto. Entonces. De hecho, bueno, para hacerlo me basé los que ha hecho Tania. Ah, ok. La hoja automatizada que ella nos mandó. Tiene esta fórmula del tiempo. Del sí y error. Y ya que ya la agarré más, pues ya pude hacerlo con sí y nada más. Y ya me fui. Bueno, me seguí con lo demás. Pero sí, Tania nos puso su hoja automatizada y de ahí me basé. Perfecto. Porque en realidad no sabía cómo. Algo que se van a topar mucho en la carrera, muchachos, es que mucho, bueno, sobre todo cosas de programación y así, ya existe, ¿no? Ya, ya existe. Nada más tienen que ver dónde la, dónde lo ponen, ¿no? Porque si te diste cuenta, Tania, bueno, si lo hubieras generado por tu propia cuenta, quizá, no se te ocurrieran algunas cosas, ¿no? Pero dijeron, ah, pues aquí está. Entonces, muchas veces o la respuesta ya existe en internet, sobre todo para cuestiones técnicas o en algún trabajo que ya hicieron, ¿no? Aquí ya es donde empieza a ver un poquito de su creatividad para poder resolver problemas. Más allá de un ejercicio de pensiones, lo que sí quiere reflejar es su habilidad para resolver problemas de esta índole, ¿no? De cómo lo hago para hacer este cálculo y yo mentalmente cómo me organizo para poder mostrar algunos resultados efectivos. Felicidades, equipo. Lo pudieron resolver efectivamente. Y nos vamos con los, ¿quién me falta? Los extremos. Gracias, Tania. Los extremos. Ya vieron todos más o menos cómo se resolvió. Entonces, este, si tuvieron problemas, tienen una posible solución, ¿no? Extremos. En nuestro caso se nos había dificultado lo de las gráficas porque creo que habíamos entendido mal. Entonces, igual eso ya como que lo cambiamos. Y para la cuestión del parámetro de la edad, yo creo que nosotros andábamos como que en otro lado porque nosotros queríamos programarlo. Entonces, queríamos hacer una macro para eso. ¿Y lo resolvieron con la macro? Bueno, con la macro que hice solo cambia el parámetro de la edad, pero todavía se me dificultó cambiar la segunda columna para que empezara a rellenar, pero eso lo iba a hacer con un sí, igual como el que hizo ella. Pero sí utilicé una macro para que cambiara la edad. Ok. Pero todavía me faltaron como las otras columnitas para que también se modificaran. Bueno, perfecto. Sí, a veces las macro son muy buenas. ¿Cuándo yo recomiendo alguna? Bueno, suponiendo que ya, este, que ya trabajan y así. ¿Cuándo recomiendo una macro? Bueno, en general, cuando es un proceso muy recurrente y requieres automatizar algunas cosas, ahí sí vale la pena, este, una macro. Si es un proceso de una sola vez, a menos que sea muy complicado en las formulitas, pero bueno, pero sí es otra vía. Si te dan cuenta, no hay una única solución. También hay macro, pero bueno, dices que no se pudo completar, ¿no? Muy bien. Realmente luego, este, no, no, no es tan fácil la edad, ¿no? Para que hiciera todos los cambios. Uno pensaría que sí, pero si se fijan, a veces cambiando un parámetro, te cambia toda la estructura o del Excel, te cambia toda la estructura de, de, de tus cálculos. Oye, mueve aquí tantito. Uy, joder. Pues no está diseñada mi hoja de Excel para eso. O tu, o tu programación inicial, ¿no? Entonces, a veces que te pidan que se cambie algún parámetro, es cambiar prácticamente todo, ¿no? Y pues aquí era algo muy sencillo como empezar a trabajar. Les voy a mostrar, bueno, esta es una presentación que hice en algún momento. Que ahorita ya estamos hablando de cuentas individuales. Dejen, les presento la pantalla. Y posteriormente les muestro otro ejercicio y otras variables que pueden haber dentro de una hoja de Excel. No nos vamos a ir de nada de detalle, pero nada más les voy a mostrar qué es lo que, qué es lo que hay, ¿no? A ver, damos un momento en lo que les presento, lo que es la pantallita. Ah, bueno. Esta es una presentación que hice en el Centro de Investigación de Seguridad Social en el 2017. Y se las comparto. En el tema de cuentas individuales, ya platicamos un poquito. Ahorita ya entrando a la ley 97, hay algunas cuestiones que influyen. Bueno, un poquito de historia. Habíamos platicado un poquito, pero ahorita voy a profundizar un poquito más del trasfondo de lo que estamos haciendo. El panorama actual, cómo funciona una cuenta individual sin tantas fórmulas. Y otras variables que juegan en la pensión, ¿no? Ahorita nada más agarramos la variable de la edad. Y bueno, el ejercicio ya lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿dónde fue la primera capitalización individual? O el sistema de cuentas individuales. La primera vez fue Chile. Fue en Chile, en 81, con Augusto Pinochet. En esta dictadura. Fue donde se implementa por primera vez. Y prácticamente fue por la culpa, bueno, el incentivo de lo que le colgieron los Chicago Boys. ¿Qué son los Chicago Boys? Son dos economistas chilenos que fueron a estudiar. O sea, ahora sí que era con doctorados y así en Francia. Y llegaron a Chile. Dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un modelo de pensiones muy bueno. Porque va a ser que se inyecte dinero a la economía. Va a generar empleo. Y nos va a pagar pensiones a todos. Entonces, sonaba muy bonito. Entonces, digo, desconozco quién es la persona que le está susurrando a Pinochet. Pero me imagino que son algunos de los Chicago Boys, ¿no? Entonces, algo muy curioso, muchachos, es que las Fuerzas Armadas no tuvieron su cuenta individual. Es un poquito de la historia. Y posteriormente, a partir de los 90, o más o menos, empiezan a cambiarse algunos, empiezan a copiar el modelo chileno. Actualmente allá en Chile ya dan pensiones. Y hubo como una revuelta porque no eran suficientes. Y bueno, eso se había desde el principio. Pero algo más o menos va a pasar aquí en México, ya cuando se otorgan las primeras cuentas individuales. Y bueno, en el tema de historia, ya sea en México o en algunos otros factores, algunas cuestiones que influyen. Obviamente es la mala administración de los fondos de pensiones. Porque imagínense, si es una pensión pública, tiene seis años nada más de administración. Y un plan de pensión, pues dura 60 años, 30 años. Dura, trasciende, o sea, dura muchos años. Además, hay algunas crisis financieras y políticas. Por eso luego a veces hay cambios en los sistemas de pensionarios. También otro factor son bajas tasas de interés. Ahorita tenemos una baja de tasas de interés. Y afecta a los mercados financieros. Obviamente el aumento de la experiencia de vida. Ahora sí que ya no hay tantas guerras. Ahora sí se pensionan, ¿no? Antes se morían. Otros factores que es el endeudamiento del país. Aquí como dato curioso. Ahora sí que con la crisis del 94, la devaluación. También uno de los requisitos para que le prestaron a México fue que cambiara su esquema de pensiones. Y bueno, muchos otros, ¿no? Que es multidimensional. Y lo que pasamos un poquito fue de la colectividad. Por ejemplo, la ley 73 es un tema de beneficio definido, pero además es un tema de colectividad. Se hace una prima de seguro de vejez. Y de ahí se determina la evaluación actuarial para que pueda alcanzar para todos. Y en lugar de ser poca colectividad, ahora pasamos a un tema individual. Obviamente el panorama que se viene es un poquito alarmante. Y estamos así todos viendo cómo la ola viene. Pero viene lenta. Y en el futuro, pues vamos a tener una mayor esperanza de vida. Y espero que ustedes y yo tengamos la salud de esta señora. ¿Qué más? Algo que sí les quiero comentar. Esto es un estudio que es del OSD. Que habla de la esperanza de vida. Un poquito. Haz de cuenta, yo me paro a edad 65. Y de ahí, o sea, es mi esperanza de vida, dado que yo tengo 65 años en dos fechas de cortes. Digamos, entre el 2010 y 2015. Y en el 2060 y 2065, donde ustedes y yo vamos a tener más o menos esas edades. Por ejemplo, en Corea, en el 2010, una vez que llegabas a los 65, pues vivías, vivías 20 años, ¿no? En Japón. O sea, llegaban en, si una persona de edad 65 viva, tenía una esperanza de vida de otros 20 años. O sea, que lleguera a la edad 85. Y cuando lleguemos a la edad 65, pues ya vamos a tener casi 5 años más. Pregúntenle a sus papás. ¿Cuánto les cuesta a ustedes que los mantengan un año más? Realmente, pues, van a pensar los papás, no, ya quiero que se titule este. Y que se independice. Porque, bueno, financiadamente hablando, pues es una carga. Ustedes son una carga financiera para sus papás. Y, bueno, mantenerlos un año más, pues cuesta. Imagínense un pensionado, no solo mantenerlo o pagarle un año más, sino 5 años más. Sí, así como, haciendo la analogía con los hijos. Híjole, este cuate ya tiene 40 y sigue viviendo en mi casa y lo sigo manteniendo yo. No juegues. Bueno, un poquito para que se den cuenta, más o menos, de solo un año en experiencia de vida, qué tanta carga financiera pudiera haber. Imagínate, tú juntaste la misma lana para una persona de edad 60, de edad 65, y resulta que le vas a pagar 5 años más. Entonces, o no le das, o hay algún déficit, o de dónde sale esos 5 años más de pensión. Imagínense, pues son, si son 100 mil, si es una pensión de 100 mil pesos, por así decirlo, al año, de 5 años es medio millón de pesos más de que le vas a pagar, sin contar ni que es así. Y, ¿dónde está aquí México? A ver si encontramos a México. Ahí creo que no está, ¿verdad? No, creo que, aquí está. Sí, está después de 3. Aquí está México. Bueno, más o menos, tenemos 18, igual llegamos a 23. Si se dan cuenta, más o menos aquí, son los valores que tenemos de la unidad de renta vitalicia. Hay algunos, algunas, la edad, por ejemplo, la edad pensionable también puede cambiar por país. Por ejemplo, hay algunos países que están optando por aumentar justamente la edad de pensión. La mayoría se centra en edad de 65 y hay personas, bueno, no personas, sino países que están optando ya por aumentar lo que es su edad pensionable. Y aquí vengo a colación, algo que tocamos en las primeras clases, que muchas veces hay personas que pueden entrar en la vejez aquí como evento contingente y hay personas que empiezan a tener la vejez aquí como evento contingente. Entonces, a veces no depende de la edad, pero ha sido como muy práctico para los países poner la edad como un requisito para una pensión cuando no es realmente contingente. Una pensión, ya vimos que es en caso de perder las capacidades físicas para generar un ingreso y no necesariamente tiene que estar fijado con la edad. Pero eso ya es un tema a discutir. Y aquí hablamos de las tasas de reemplazo. Recordemos que la tasa de reemplazo, que va a ser más o menos, va a ser mi pensión, voy a cambiar de color, mi pensión entre mi último salario, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nosotros calculamos en su hojaita de Excel, es una tasa de reemplazo del veintitantos, y bueno, aquí está México, tenemos las pensiones más chiquititas. Y yo creo que si consideran mudarse como actuarios, pues váyanse a Holanda, ¿no? Si no, vámonos a Holanda, ¿no? Entonces, esta grafiquita nos dice que en México nos da el veinte por ciento de pensión como el último salario, y en otros países, pues bueno, aumenta la pensión con respecto a tu último salario, dependiendo del país en el que estás, ¿no? Entonces, hay que chocarlo. Hay otro, bueno, esto no lo voy a tocar en este momento, bueno, sí. Ya después tuve una plática con algunos países de otros, además de que latinoamericanos, y me dijeron que algunos datos no estaban tan bien, pero digamos, aquí te habla de la cobertura en Latinoamérica, por ejemplo, las pensiones, son cotizantes y afiliados como porcentaje de los trabajadores. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, que en México, del cien por ciento de las personas que están en edad laboral, solo cotiza a la seguridad social, pues por ahí del treinta y tantos. Entonces, todo lo demás, pues no va a tener ni Afore, ni pensión, ni nada así por lo demás, ¿no? O sea, un gran porcentaje. Esto habla un poquito de el tema de la movilidad. Y bueno, la cuenta individual ya saben cómo funciona. Tenemos un saldo, se aporta, hay rendimientos y algunas comisiones. Ahorita, por ejemplo, el saldo inicial, a veces nosotros supusimos que nuestro saldo inicial es cero, porque comienza a cierta edad, pero también podemos agregar a nuestra hoja de Excel un saldo inicial. También podemos modificar las aportaciones. También el tema de rendimiento, nosotros lo fijamos, pero también puede ser una variable. Y también otro puede ser las comisiones de las aseguradoras. Y bueno, tenemos una función recurrente por acá, donde tenemos el fondo, que es una función del fondo anterior, que tiene sus rendimientos, pagar las comisiones, aquí depende también. Y también dependiendo de cómo se hacen las aportaciones, pues tienen sus rendimientos. Y al final, tenemos nuestro factor actuarial, que ya sabemos que son las anualidades. Y que influyen en las anualidades, pues todo el tiempo, el tema médico, las probabilidades, esto ya lo sabemos muy bien. Y el saldo final, pues entre nuestra anualidad o unidad de recta vitalicia. Y prácticamente, tasa de reemplazo, pensión en tu último salario, y bueno, aquí la tasa de reemplazo, pensión en tu último salario, y el ejercicio ya lo hicimos. Entonces, les voy a enseñar ahorita un ejemplito, donde ya tengo una simulación de cuenta individual. Y hay algunas, hay algunas, hay algunas, este, supuestos. Ok. Por ejemplo, también un supuesto es el sexo. Ahorita, este, por ejemplo, calcularon pensiones para hombres y mujeres. El salario también puede ser una variable. Pueden haber variables como aportación a la cuenta individual, si hay un ahorro voluntario. También puedes tú considerar si hay comisión sobre saldo o comisión sobre aportación. Puedes tú cambiar el supuesto de salarial, el incremento salarial. Inclusive, hay una cosita que no les había platicado, pero es la densidad de cotización. La densidad de cotización, ¿a qué se refiere? Se refiere al tiempo cotizado entre el tiempo, el tiempo total, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 30 años y coticé solo 5 años de 10, de los que debería haber cotizado, tengo una densidad de cotización del 50%. Entonces, obviamente, si no cotizo, no aporto. Y eso quiere decir que voy a tener una, una, este, una tasa de reemplazo, obviamente, menor. A ver. Vamos a hacer algunos supuestos en México. Un salario actual mensual por una persona por medio de México son 8 mil pesos. La comisión sobre saldo sobre las Afores cerca del 1%. Y nada más, fíjense un poquito cómo cambia la cosa. Si yo asumo una densidad de cotización del 100%, o sea, trabajo 40 años. Si, si tengo un rendimiento ahorita del, un rendimiento esperado del fondo, del 7, que bueno, han tenido las Afores un poquito de, de, un poquito de rendimiento aproximadamente. Y bueno, aquí también tengo la edad de retiro como otra variable, también pudiera ser. Y esto es una, es una calculadora muy bonita. Imagínense que yo tengo, pues, 25 años. Ajá. Pues tengo una tasa de reemplazo hasta del 48%. ¿Qué pasa si yo tengo 30? Ah, pues baja. Al 36 que anda por acá. ¿Qué pasa si yo empiezo a los 40? Ah, pues ya tengo una tasa de reemplazo, pues más, más chiquitita. ¿Y dónde está saldo? Ah, sin saldo inicial, ¿no? ¿Qué puede ser un, les voy a decir, la densidad de cotización según esto en México? Bueno. Esta es como la real. Inclusive una persona de 40 años, pues no va a tener nada, ¿no? Aquí, a los 30, una pensión ya más real, pues un poquito los, a los 30 años, en el 20 y es de los 10, si tiene 25 años, bajo esos supuestos, pues no cambia mucho, ¿no? Del 22%. Y aquí está un poquito, por ejemplo, el tema de la edad. Y bueno, mi edad, yo creo que comienza aquí, este, igual lo hice como con otros, con otros supuestos. Y aquí está mi aportación, que es 1 y 0, si aporta o no aporta. Y bueno, factor de acumulación de cómo se acumula esa, esa parte. Y al final hago esta, esta división para obtener la, la pensión. Lo que sí les quiero enseñar es qué pasa ahora, si tenemos una volatilidad en el mercado. Pues, ¿cómo cambian estas tasas de reemplazo? Esta grafiquita que tenemos aquí, es como un histograma. De qué pasa si existe la variable aleatoria de cotizo o no cotizo, o si hay alguna volatilidad en el mercado. Aquí es una hojita de Excel que hace, es una macro, que hace un escenario bajo una variable aleatoria normal, con una esperanza del 7% y una división estándar del 6%. Y lo que me arroja es más o menos un intervalo de confianza de cuáles son las posibles tasas de reemplazo. Entonces, para una persona de 25 años, pues, la mayor parte de los escenarios en niveles de reemplazo, si es que hay algún tema de volatilidad y no cotizo, si cotizo, por ejemplo, aquí hay a edad 27 no hubo cotizaciones, a edad 30 y tantos no hubo cotizaciones. Y después sí hubo, porque consiguió chamba y después renunció. Y bueno, es algo muy común, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos que la tasa de reemplazo, pues, no son muy, muy grandes. Podemos agarrar esta que es como el maximito y mostrar que las tasas de reemplazo en México, pues, pueden ser entre el 20 y 30%, ¿no? O sea, en escasos casos, donde hay buenos rendimientos, pues, bueno, tienes tasas de reemplazo mayores. Pero lo que les quería mostrar es que hay muchas variables que se pueden tomar en cuenta, como la densidad de cotización. Les voy a mandar ahorita un trabajo para leer de la densidad de cotización. Y posteriormente, digo, no les voy a poner a hacer una cosa más o menos por el estilo, para que se vean, vayan dando cuenta de qué tan complejo puede ser una cuenta individual. ¿Qué más? Son, faltan 10 minutos. ¿Cómo era? A ver, no, 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 no. Si quieren, les puedo compartir también esta, esta pequeña calculadora para que vean más o menos cómo está elaborada. Y lo que, ahora sí que nos atrasamos un poquito con el tema de la evaluación de la I-73 y la ley del impuesto sobre la renta. Pero lo bueno de esta clase es que es una clase, pues, global, o sea, todo el tiempo vemos los mismos, los mismos, este, temas. Es acumulativo. Y yo espero que ya la siguiente semana ya empezar a hacerles su, una pequeña tarea a través del formulario de Google y una pequeña evaluación ya sería el viernes de la próxima semana. para que vayan repasando esos temas. También les voy a dejar unos ejercicios en Google Forms con la respuesta para que vean cuáles hayan sido los reactivos. más o menos, o sea, es como una mini simulación de examen. Y ya sí estaríamos hablando que como meta, sí tendríamos esta evaluación el próximo viernes. Entonces, vamos a tener nuestro día de muertos, vamos a olvidar algunas cosas. Les voy a dejar una mini simulación de examen por ahí del miércoles o por el martes. Ahora sí que es como, como si fuera una tarea, pero es como mini simulación. Y ya el viernes estaríamos platicando de una, un examen, igual va a ser con formulario de Google, en tiempo real. Si hay alguna persona que no pudo en ese momento, bueno, lo evaluamos. Pero sí estaríamos pensando en una evaluación, la primera evaluación, el próximo viernes. Entonces, mientras, bueno, yo sé que ahorita ya se van a ir el día de muertos, pero ya que nosotros nos vamos a ver hasta el próximo miércoles, porque el lunes no hay clase, sí completen esta hoja de Excel con el supuesto nada más de la edad. Entonces, la evaluación solo va a tocar la idea del impuesto sobre la renta y ley, ley federal de trabajo. Solo esas dos partes. ¿Alguien tiene alguna duda por el momento? No. Pues, pues si no hay, no hay dudas, pues los veo el próximo miércoles, que tengan un excelente fin de semana. Celebren a los muertos y a los vivos que ahorita platicando el tema de los muertos, justamente tu creencia, esto ya es como dato cultural, pero su creencia sobre la muerte determina su experiencia en vida. Es decir, me voy a poner un poquito más filosófico en estos momentos. Por ejemplo, para un ateo que cree en un, que no cree en la vida después de la muerte, vive una vida diferente a otra persona que cree, bueno, que es cristiano. Una persona que es hindú, tiene sus creencias sobre la muerte y sobre eso, pues vive su vida de una determinada manera. Si crees en las reencarnaciones y en el karma, pues bueno, vas a vivir tu vida dependiendo de tus creencias de cómo son tus creencias sobre la muerte y justamente los aztecas, mexicas, vivían una vida muy diferente debido a su creencia de la muerte y la vida después de la muerte, ¿no? Entonces, se los dejo como reflexión, muchachos, que tengan un excelente fin de semana y tener a la muerte al ladito hace que también valores la vida. Hasta luego. Profe, una pregunta rápida. Dime, Elizabeth. Con respecto a la tarea que dejó Tania, solo tengo una duda que si para el cálculo de la ley del 73, tenemos que suponer una tasa de incremento al salario, pero con respecto a la del ejercicio anterior que teníamos. Ajá. O va a ser... Hablas del ejercicio de Tania, ¿verdad? Sí, del ejercicio de Tania. Ok. Pregúntale a Tania directo para ver qué... No sé, pensé que ya les había dado todos los supuestos, pero para que todo el mundo tenga los mismos supuestos, ¿no? Porque sí se debería considerarse un incremento salarial de tanto porcentaje. Ajá. Y con base en eso, pues bueno, ya se hacen todos los cálculos. Sí, los cálculos. Ah, ok. Se hace un promedio de los últimos cinco años. Ajá. Entonces, nada más pregúntale en el grupo, por favor. Sí. Oye, para este cálculo, ¿qué tasa de incremento salarial nos dejaste? Ah, ok. Al igual te puede decir, ah, mira, pues vete en la celda tal del ejercicio y pues ahí te ve o asume de tanto porcentaje, ¿no? Pero sí, pregúntale, por fa, aquí en este, en el grupo, porque no me sé el dato exacto, ¿no? Sí, gracias, por favor. Vale. Si alguien tiene alguna otra duda, pues, este, puedo aprovechar. De todos modos me quedo aquí hasta que todo el mundo se salga. Y si no hay más, pues bueno, que tenga un excelente fin de semana, muchachos. Rofe, yo tengo una duda. Este, en la ley 95, al parecer tenemos un tope de, de 25 o más. Entonces, las aportaciones que hace a los, al fondo el trabajador es únicamente, por ley, el 6% de ese 20, de esas 25 o más en caso de que gane más. Sí, 6.5% de esas 25 o más. Entonces, si gana más de 25 o más, su aportación va a ser del 6.5 de 25 o más y por ende, su tasa de reemplazo va a caer. Entonces, lo que van a observar en sus grafiquitas de ley 70, ley 97, es que, para estas personas que ganan más de 25 salarios, pues es la misma aportación, ¿no? Pues va a ser la pensión para todas, igual para esas personas. Entonces, la, la tasa de reemplazo, pues tiene que, ahora sí hay que ser decreciente, porque ganas más, pero tienes una pensión igual, ganas más, tienes otra pensión igual que las otras personas. Entonces, tienen que observar que la, la tasa de reemplazo, si es una función de decreciente, en cuanto la, el salario, pues es superior a esas 25 o más, ¿no? O sea, para 25, 50 y así, les va a dar la misma pensión, obviamente la tasa de reemplazo va a ser menor en cada caso. Gracias, profe. Pues bueno, creo que todavía los veo aquí, ¿tienen dudas? A ver, sáquenlas, ¿no? No veo que se vayan. No, creo que ya no, ya no hay. No, ya no. Ah, perfecto. Buen fin de semana a todos. Órale. Buen, buen profe, adiós. Buen fin. Gracias. Órale, bye. Gracias, profe. Buen fin. A todos. Buen fin. Profe, en el examen se va a venir todo esto, ¿verdad? O sea, va a venir lo de la ley del 95 y el 53. ¿En dónde? En el examen. Ah, no, les dije, nada más, ley del impuesto sobre la renta y ley del trabajo. Ah, ok. Indemización legal, prima de antigüedad, límites exentos, cálculo de impuestos. Impuestos, ah, ok. Entonces, les voy a hacer una pequeña simulación. Sí, o sea, de ejercicios que nosotros podamos que puedan resolver. Exactamente. Y ya el viernes sería el bueno, ¿no? Sí, ok, perfecto. Bueno, gracias, profe. Profe, dime, Vic. Bueno, yo quería comentarle una situación. Lo que pasa es que recientemente ingresé a trabajar, entonces no he podido conectarme, pues, como tal, a la hora, a la hora de clase, porque a la hora indicada antes. Entonces, no sé si hay, pero bueno, estoy viendo los videos que sube a YouTube de las clases que nos permite y además, bueno, desde donde me quedé, porque me empecé a tratar desde hace como una semana y media, más o menos. Pero igual, pues, estoy trabajando y estoy tratando de seguir directamente la clase, no sé si hay algún problema con que a veces falte, porque veo que hacemos varias actividades y algunas actividades. Sí, sí, ya sabes que tienes que estar. Bueno, más o menos en el video, lo único que no aparece en el video, pues, es la liga a veces. por ejemplo, para ello, orgánízate con tu equipo, que te comparta justamente los links. Oye, de la clase del jueves, porque ahí tengo, están grabados todas, ¿no? Todas las clases las estás viendo, que te compartan el link y orgánícate con tu equipo, ¿no? Pero por mi parte no hay problema, ves que se hace y nada más para que si tú sí tengas la experiencia de aprendizaje, pues, pide el link. Sí, sí, sí. De hecho, de todos modos, quedé con una de mis compañeras de mi mismo equipo a estudiar los días sábados para, bueno, ponerme al corriente y, pues, bueno, es lo que voy a estar haciendo para no atrasarme tanto. Entonces, si no hay problema con que...